para que bailo que me va mal que me ponga a bailar hola fernando mi amigo emeterio venga esa mano de amigo que tantos favores me ha hecho la verdad sí te debo mucho porque la verdad yo no sé cómo le haces tú para para conservarte así también bien vestido y todo siempre con las mismas garras es que me ha ido mal necesito que me aconseje para ver si le perdió alguna vez yo también me va bien lo que pasa es que pues necesito lana o si ya sé tú todos los días con ropa nueva tenis carros mujeres yo ando en camión y ando con una estrella te voy a decir la verdad la verdad es que que soy ratero vende ratas no soy caco caco el esposo de la no 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 soy soy ladrón soy le hablo a chantaca no 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 está está operado sin anestesia se operó porque él es muy macho perfecto y entonces tú eres ladrón yo soy ladrón y me he hecho rico con el puro dedo que yo sí con el tuyo no 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 cada quien con el suyo yo ya pongo aquí en la calle vamos a estar todos bien contentos con los ojos en blanco y así ya de plano arriba las manos arriba las manos no juegues con eso esas son armas se puede disparar y son cosas del diablo voltea 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 hay que bárbaro tan temprano con el puro dedo con el puro dedo asaltas a la gente te lleva la lana y listo si apongas y asaltas así asalto y me lleva todo todo el dinero ando un ejemplo poder quiere ver vamos al primer menso que pase lo voy a saltar puede estar la cámara 1 que es que venga no 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 le está trabajando otro otro menso aunque bueno yo aquí me pongo sordeado mira tranquilo arriba las manos dame todo lo que traigas no me todo lo que traiga no dispare aquí está el celular el otro porque traes dos aquí está bien el otro la cartera la cartera la cartera la cartera aquí está la cartera pero no dispare por favor traes otra cartera saca la otra cartera así son naturales ya arrúmbele vámonos mira ven puro dedo mira carterita mira pastor alemán mira mira oye no pues si son puros de 20 pero como quieras alivianos bueno entonces mira mira dos celulares que bárbaro pero ahorita seguro que pasa un baboso intenten con el provecho arriba las manos no 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 nada 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 de este es un asalto señor nada de violencia por favor me voy a hacer todo sí 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 arriba las manos arriba las manos con el puro dedo arriba las manos con el puro puro dedo a saltante para costilla pedazo de alcorno que vete a saltar a tu abuela es hubieras agarrado de entrada uno más moderno porque esas palabras ya no se usan pedazo de alcorno que el alcorno que vete con tu abuela ponemos que vaya el panteón a saltarla y le quito una flor no es que no tienes que decir con el puro dedo entonces una vez que yo estaba así con el dedo afuera que tengo que hacer métete el dedo así de fácil métete el dedo métetelo o te lo metes tú te lo meto yo pero bailamos primero no 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 ok así así ahorita tiene que pasar a alguien es más para que sea el más fácil la primera mujer que pase para que no tengas tanto problema ok te parece bien perfecto la primera dama la primera dama que pasa ahora después yo aquí me quedo cero ahí viene cállate sólo hay pastor alemán para era por acá arriba para alcanzarla hoy te va a pasar se fue ahora sí ya pasó bien arriba las manos arriba las manos hija esto es un asalto no por favor no me quita nada por favor no si me cuajé porque trae las rodillas tan despeinadas por favor déjeme la bolsa por favor tenga tenga el reloj también en el reloj por favor tenga el anillo pero no me hagan nada ya estaría de dios oigan échenme por favor este los pantalones los pantalones sí los pantalones por favor ay ya los pantalones ay dios ya salió Kiko el cachetón oiga denme por favor la blusa la blusa la blusa la blusa por favor la blusa ay dios compadre que pasó compadre córrele porque esta vieja también le ratera salta con el dedo y trae un cañón de la pata ay dios ah no 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 no